Y esta es para que la bailen Chilolos Con el rey mixteco Hoy, 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 hoy nomás Y vámonos dando esa vueltecita A rebolear ese reboso Ese pañuelo Pa' allá, pa' acá Pa' patear el bolito Así como usted sabe Y esta chilena se hizo Para alegrar ese sentimiento De esos chilolos alegres Y que no se pierda esa costumbre Tan bonito que es En diferentes municipios de la región mixteca Y eso Y eso Y nos vamos saludando A la gente bonita De Putla, Villa de Guerrero Que igual no pierden la costumbre Con esos chilosos ¡Uuuh, juu, juu! ¡Vos te lo pareces! ¡Vos te lo pareces! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy no más! ¡Oy no más! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Gracias por ver el video.